y manejo de la pandemia, un aspecto sumamente crucial que agita y preocupa a los peruanos. Habría que recordar que en esta primera estación del bloque, cada participante tiene tres minutos para exponer sobre el tema. Decorre el sorteo, inicia el señor José Recova, de Fuerza Popular. Muy buenas noches con todos peruanos. Hoy quiero rendir un homenaje justo a las más de 70.000 familias que han perdido un ser querido. Agradecer el trabajo incansable del personal sanitario, las Fuerzas Armadas y Policiales en poner su vida y exponer su vida en esta lucha. Gracias. Gracias. Hoy queremos estar al lado tuyo. No hablarte desde aquí, sino desde el corazón de tu casa, de tu sala, de tu cocina. Porque hoy tenemos para ti un plan que hemos elaborado poniéndote a ti como prioridad. No es un gobierno de Fuerza Popular, es un gobierno de unidad, en donde todos vamos a poner el hombre por darte la salud que mereces. La pandemia ha enrostrado lo mal que te ha tratado la salud. En los últimos 20 años te han dado la espalda por completo. No les has importado nada más que para un voto y para utilizar ese voto en darte lo que no te mereces. Por eso es que nosotros, para ti, madre, para ti, peruano, que estás en tu región, en tu barrio, que estás en tu calle, en tu casa a esta hora escuchándome. Es que en los primeros 100 días te vamos a dar salud, consultorios, pruebas moleculares, más de 100 mil al día, las vacunas que mereces. Al 30 de noviembre todos los adultos mayores de 18 años estarán vacunados. Tus niños que no se vacunaron durante el año pasado tendrán las vacunas al día y los vacunaremos contra COVID para que en el 2022 comiencen sus clases. Apuntaremos a darte una salud digna y de calidad. No vamos a dar promesas falsas. Nosotros garantizaremos tu salud. Nosotros seremos quienes vamos a acompañarte en la salud, en el verdadero cambio es el futuro. Ya no podemos vivir al pasado. Ya no podemos vivir en más rencor y separación. Tenemos que estar todos juntos para juntos poder hacer sólida una salud que se conquista desde el corazón de la gente. Peruanos, no dejemos que nos utilicen para tratarnos y darnos la espalda como en más de 20 años lo ha hecho una pésima gestión. Si hoy no tienes hospitales en tus regiones es por mala gestión. Si hoy tus hijos no tienen el hierro que necesitan por la pandemia es por la mala gestión. Si tus hijos hoy no tienen el desayuno y el almuerzo que en el colegio debían tener es por la mala gestión. Eso tiene que cambiar. No con odios, no con separaciones. Más de media hora escuchando cero promesas. No escucho promesas de este lado. Y ustedes necesitan saber qué es lo que vamos a hacer. Este 6 de junio que tu voto sea con el pensamiento y con el corazón. Este 6 de junio no permitas que tus hijos no sean libres de elegir con esperanza. Trabajo, comida, salud. Palabra de médico. Gracias. El señor Hernando Ceballos de Perú Libre. Sí, yo quiero primero referirme a lo que realmente ha significado la pandemia para el pueblo peruano. Muchos, muchos, más de 70 mil las muertes. Y también son más de mil los trabajadores de salud afectados y fallecidos por la pandemia. Y la pandemia no ha sido un psicosocial como el doctor Recova señaló alguna vez. La pandemia nos ha traído muchísimo dolor y la pandemia tiene razones estructurales también. El descuido de la salud durante décadas que no nos ha permitido tener un sistema de salud que nos defienda frente a esta emergencia. Pero yo sí vengo a decir que el 28 de julio esto se termina. Que necesitamos convertir en nuestro país la salud en un verdadero derecho. En lograr que el Estado se responsabilice por la salud. Cuando en tu casa tienes un hijo que está enfermo, gastas lo que sea para recuperarlo. El Estado también con la salud debe invertir para recuperar que el pueblo peruano tenga este derecho. Resulta que nosotros señalamos dos cosas puntuales. En primer lugar, que la salud debe ser tratada con un criterio científico. Que no podemos engañarle al pueblo peruano diciéndole que las vacunas no sirven. Que no podemos negar el pasado y ocultar a los que dijeron eso y son parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Y esto lo vengo a señalar con toda claridad. Porque para enfrentar la pandemia hay que tener autoridad moral. Y tengo que decir que Fuerza Popular no la tienen. En la década del 90 el señor Fujimori privatizó los servicios de salud. Y los señores que me están escuchando deben saber que tenía que irse a los establecimientos de salud y pagar por la consulta. Y también se privatizó la seguridad social. Y también se realizaron 300 mil esterilizaciones forzadas a las mujeres pobres de nuestra patria. Y no hay ni siquiera una pizca de remordimiento por eso. Y que el Fujimorismo, teniendo el control del Congreso, el control absoluto, no diseñó ninguna ley para proteger a nuestro pueblo y prepararnos frente a emergencias y pandemias como esta. Por el contrario, lo que hicieron fue obstruir, por ejemplo, la ley de medicamentos genéricos, obstruir, por ejemplo, la ley de alimentación saludable. Y no solamente fueron los congresistas del Fujimorismo en ese momento enviados por la señora K, también muchos congresistas que hoy están en el Congreso. Y no podemos ocultar eso de ninguna manera, porque acá hay responsables de la dramática situación en salud que tenemos. Y Perú Libre sí viene a decirles que a partir del 6 de junio las cosas van a cambiar. Porque tenemos un plan de salud, y lo voy a detallar en el segundo bloque, y tenemos un plan de salud para combatir la pandemia, y no para charlatanerías de un grupo de empresarios que se meten ahora a defender la salud pública. Gracias a ambos. Empezaremos este bloque interactivo, donde existen 8 minutos a ser compartidos por ambos, 4 minutos por cada uno. Les rogaría respuestas cortas para tener más temas sobre los cuales abordar. Quisiera plantearles uno de inmediato, que además está vinculado al cambio de gobierno. Bueno, ¿cómo mantener el ritmo de la vacunación después del 28 de julio? Que no se produzca una brecha en relación a lo que hoy se está produciendo. Hay un asunto de recursos humanos, de locales, como ustedes saben, hay contratos temporales, se afirma que tenemos 60 millones de vacunas garantizadas hasta el fin de año. Es cierto que el primer medio millón de vacunaciones demoró más tiempo, dos meses, el segundo millón menos tiempo, el segundo medio millón. Se dice que estamos vacunando a un promedio de 50 mil diarios. En fin, hay una problemática, hay un problema serio que hay que encarar con el cambio de gobierno. Por eso les pido concentrarnos en los primeros meses de sus eventuales gobiernos. ¿Qué hacer para mantener el ritmo y mejorar el ritmo de la vacunación? Si alguien quiere intervenir, por favor, levante la mano. Señor Recova. La vacunación es un compromiso, es un derecho y es un deber del Estado garantizar ese derecho. Nosotros tenemos la capacidad logística instalada para que a partir del 28 de julio se coloquen 160 mil vacunas por día para que al final de noviembre todos los casi 20 millones de adultos mayores de 18 años tengan una vacuna de calidad que haya demostrado eficacia. La ciencia, efectivamente, no se basa en la experiencia, doctor, se basa en la evidencia, estoy muy de acuerdo con usted, pero la evidencia científica de calidad, la evidencia científica que esté publicada en informes serios. A quienes nos ven esta noche, lo único que les interesa es no poder morir por la mala gestión de ministros que dicen que las pruebas moleculares son iguales que las pruebas serológicas, que los asintomáticos solamente contagian cuando respiran, que las marchas no contagian y que cuando salen los hombres un día y las mujeres otro, vamos a vencer el COVID. Mala gestión. Nosotros acabaremos con eso. Señor Ceballos. Efectivamente hay que manejarse con la evidencia científica, pero hay que asumir las responsabilidades, porque cuando usted dijo, señor Recova, apoyando al señor Bustamante, que la vacuna no servía, resulta que ahora hay informes de la Organización Mundial de la Salud y del propio Colegio Médico que demuestran que la vacuna sí sirve. Y lo peor del caso es que hay millones de peruanos que no se vacunaron a partir de esa campaña sistemática de Fuerza Popular descalificando las vacunas. Entonces, hablemos con evidencia científica, por supuesto. Y también digamos que aquí hay un elemento central en el tema de la vacuna. La vacuna, si la llegamos a aplicar al conjunto de nuestro pueblo, o por lo menos a un 70%, vamos a poder parar de manera muy seria los contagios y las muertes en nuestro país. Por eso es tan importante no descalificar las vacunas, pero también entender que no solamente necesitamos traer las vacunas al país, que es fundamental, sino además lanzar sin ninguna discriminación y sin un negociado una campaña de vacunación a toda nuestra patria de manera masiva. Y para eso necesitamos contar con la organización y la movilización de la gente. Gracias. Les propongo un segundo tema. El consenso académico señala, el consenso de especialistas, que esta pandemia continuará por lo menos un par de años más. Y se habla también del consenso académico en el Perú, que hay en Ciernes una probable tercera ola. ¿Cómo se podría encarar, si ya está la tercera ola en curso, cuando se brusca el cambio de gobierno? ¿Cómo encarar? Es cierto, la villa Panamericana ha funcionado bien, pero ¿de qué vale el rastreo si no hay aislamiento? Está el asunto de las camas UCI, que no son suficientes, además, porque hay un asunto de demanda de oxígenos, funcionamiento del primer nivel de salud. Concentremos en la posibilidad de una tercera ola y cómo un eventual gobierno suyo actuaría. Señor Ceballos. Yo quiero señalar que el primer dique de contención que tenemos que hacer a esta pandemia y a una tercera ola es, en primer lugar, definir los presupuestos que necesitamos. Necesitamos inyectar por lo menos 5 mil millones para poder tener dinero para la pandemia. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el primer nivel. La atención médica primaria es fundamental y esto significa sacar del olvido a miles de establecimientos de salud que están en el olvido, no hace 20 años, están en el olvido del gobierno del señor Fujimori, que privatizó los servicios de salud. Y allí necesitamos, movilizando a los recursos que debemos, además, incorporar al Ministerio de Salud, movilizar a la sociedad civil. Necesitamos mover a nuestro pueblo, movilizarlo, porque sólo con la incorporación del pueblo en las acciones de salud podemos terminar esto. Por supuesto que, además de la vacuna, tenemos que resolver 3 o 4 elementos más. Necesitamos resolver lo de las pruebas moleculares, que las necesitamos de manera masiva y necesitamos terminar con la usura y el negocio del oxígeno. Acá necesitamos rápidamente 100 plantas de oxígeno para enfrentar la pandemia. Señor Rejova, nosotros tenemos 100 plantas de oxígeno, tenemos el oxígeno que ustedes necesitan en el momento en que más lo necesitan. Tenemos un primer nivel que al día de hoy cuenta con 14.000 establecimientos, de los cuales la gran mayoría pertenecen al sector privado. Es el sector privado al cual el doctor Ceballos también forma parte, en donde trabaja a pesar de que tiene una licencia con el Estado y cobra sueldo por esa licencia mientras puede trabajar en el sector privado o por lo menos, en todo caso, acompañar a las marchas. Él tiene licencia por vulnerabilidad. En este momento en Ayacucho hay 56 personas que se han muerto y que podrían bien necesitar el dinero de todos los peruanos no para pagar licencias. El oxígeno nunca más te costará y las vacunas llegarán con eficiencia y calidad en el momento más apropiado. Una réplica, señor señor. Por supuesto. Primero yo le quisiera alcanzar... No se permite alcanzar... Por supuesto. Lo han engañado, señor Recova. No le han dado la información adecuada. Tengo licencia por vacaciones. Pero esto no tiene nada que ver, señor Recova, con, de verdad, la sanción que debería usted recibir por parte del Colegio Médico, no solamente por haber apoyado las esterilizaciones forzadas, sino además porque es un promotor de la lactancia artificial. Usted es el que descalifica la lactancia materna que tanto necesitan las madres de nuestro país. Usted es un empresario de la salud. Y usted, como empresario de la salud, no tiene autoridad moral para hablar como si fuera usted un defensor de la salud pública. Pero además, yo sí me quiero referir que uno puede prometer acá que tiene las vacunas. Hay que definir si realmente el gobierno las tiene y luchar para que esas vacunas sean distribuidas. No desde el sector privado para que siga lucrando, sino para efectivamente trabajar para que la salud llegue gratis y las vacunas lleguen gratis a la gente. Una duplica, señor Recova. Qué difícil resulta convencer a las personas de que están equivocadas si ellas mismas no se escuchan. El sector privado es pequeño y soluciona una pequeña parte de los grandes problemas de salud de todos ustedes. El sector público, gracias a las malas gestiones y a que no hay nadie que se quiera ocupar de esto, ocupa el 95% de la vida de ustedes. La salud no se negocia. La salud es un derecho que se conquista. La pandemia y la tercera ola son una prioridad y nosotros tenemos la capacidad de que nunca haya un desabastecimiento de vacunas constante y continuo. No nos vamos a pasar el tiempo pensando en lo que pasó, sino en lo que construiremos para ustedes. Por eso es que es importante considerar que la aplicación de vacunas, así como los centros de aislamiento y el rastreo con pruebas moleculares y la vigilancia de los virus para saber si hay variantes nuevas o no, es un hecho y es un derecho para ustedes. Gracias. Les coloco un último tema. En la pandemia hay enfermedades cuya frecuencia e intensidad se ha agravado, por ejemplo, el asunto de la muerte materna. Pero me quiero dedicar esto en homenaje a las niñas y a los niños del Perú al asunto de la anemia. Se ha revelado que en la época de la pandemia los niños tienen menos acceso al sulfato ferroso y por lo tanto la anemia se ha incrementado. Igual, en la idea de los próximos cinco o seis meses, los primeros 180 días de su eventual gobierno, ¿qué se hará para reducir la anemia? En los segundos que nos quedan. ¿Alguno quiere opinar? Señor Recova. Durante mucho tiempo la anemia por deficiencia de hierro ha sido un flagelo para la niña peruana. Les baja 10 puntos el desarrollo de su cerebro cuando los niños tienen anemia y hoy el 60% de los niños de seis meses o un año tienen anemia. ¿No hay sulfato ferroso? No. Sí existe. Lo que no ha existido es la capacidad logística de darlo. Alimentación, desayunos, almuerzos, tampoco han llegado a ellos. No es posible controlar una pandemia si todavía los niños que tenían que estar vacunados contra neumonía, influenza, polio, triple, sarampión. Están muy por debajo de la famosa cobertura que necesitamos. ¿Cómo podemos hablar de una salud para los niños en el futuro si no hemos considerado que ellos son la prioridad para el país en las condiciones en las que estamos? Nosotros tenemos que apostar por ellos. Gracias, señor. Yo le hablo a la ciudadanía, debemos apostar protegiendo la lactancia materna, no dejándonos embaucar por la lactancia artificial, por el negocio. Nosotros hemos señalado la necesidad de declarar una emergencia alimentaria en el país. Y tenemos un plan, que es el plan Alimentos para Todos, porque el riesgo alimenticio ha subido a más de cuatro millones y medio de peruanos. Este tema hay que resolverlo. La pandemia ha traído hambre. La anemia no solamente son unas pastillitas y unos sobrecitos, es darle de comer bien a nuestro pueblo. Han subido en siete puntos los indicadores de hambre en nuestro país. Y necesitamos un plan para resolver esto. Gracias. Le quedan ocho segundos en esta bolsa de tiempo, señor Recova. Yo defiendo la lactancia materna exclusiva y la promuevo mejor que el señor Ceballos. Gracias. Ahora pasamos a una tercera estación que es de la pregunta de los especialistas. En este caso debemos pase a la pregunta del especialista para este bloque y es la señorita Stephanie Tafur Contrelas. Ella es licenciada administradora en salud por la Universidad Cayetano Heredia y egresada de la maestría de salud pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por no encontrarse en Lima ella hace su pregunta a través del video. ¿Qué políticas concretas implementarán respecto a atención primaria de la salud con enfoque de salud mental e interculturalidad dada la importancia de estas en la realidad del país? Y a la vez ¿qué medidas específicas y medibles tomarán respecto a la unificación e integración del sistema de salud fragmentado y la rectoría de Minsa al interior del país? Señores, ante la pandemia sino antes ya era un problema y no había un plan de atención primaria de salud mental. Nosotros vamos a articular la atención a nivel primario. Vamos a coordinar entre todos los actores todos, todos, todos los equipos recursos humanos estructura, infraestructura para implementar un buen plan de atención primaria de salud. Con respecto a la universalización de la salud tenemos que tener un sistema universal que garantice los derechos de cada ciudadano. Tenemos que garantizar un financiamiento específico para ellos, hay que pagarles sus atenciones. Nosotros durante los primeros 100 días vamos a articular el primer nivel de atención con apoyo tecnológico, con interconectividad, teleconsulta, telemedicina, especialización, 14 mil centros de salud al alcance de tu casa con calidad, con profesionales que te atenderán en medicinas y con un buen plan de salud mental comunitario, fortalecido sobre todo para aquellas personas que han tenido que sobreponerse lamentablemente a la pérdida de familias, al quiebre de sus vidas. Eso es lo que nosotros proponemos para implementar y fortalecer el primer nivel de atención que va a ser una manera de contener el embalse en los hospitales que ya no tienen capacidad porque además el 95% de ellos están en condiciones precarias. Camas UCI no hay y no es posible implementarlas de la noche a la mañana. El primer nivel de atención es fundamental. Mañana, pasado y en el futuro esa red va a ser operativa al 100% con calidad de servicio, con tecnología y evidentemente con un compromiso humano a tutelar ese derecho. Señor Ceballos. Sí, es evidente que la salud mental hay que abordarla con todo, con toda la dedicación que esta pandemia nos ha generado. El 50% de la población ha manifestado que necesita respaldo de atención mental. El encierro, la pérdida de vidas, el estrés que genera la pandemia nos obliga a tener una estrategia de salud mental y hay que fortalecer desde el Ministerio de Salud los establecimientos de salud mental que han empezado a crearse en distintas partes del país. Hay que extender esto. Necesitamos que en todas las regiones y en las provincias más importantes tengamos centros de atención mental. Esto no es un lujo, es una necesidad. Pero además la pandemia la tenemos que enfocar desde dos niveles. Necesitamos obviamente un sistema único de salud. No podemos seguir con los sistemas discregados. Ministerio de Salud haciendo una cosa, seguridad social, fuerzas armadas. Hay que crear un sistema único de salud respetando financieramente a las instituciones, pero funcionalmente el Ministerio de Salud tiene que jugar un rol rector, que no lo está jugando necesariamente. Y por otra parte hay que fortalecer la red periférica de salud. Pero hay que fortalecerla como que hay que fortalecer también la vinculación con la sociedad, con las comunidades. El sector salud necesita para enfrentar sus graves problemas primero reactivarse en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos y luego abortar su relación con la comunidad. Tenemos actualmente 5 mil establecimientos en el país que no tienen médicos, son las costas. Y hay un déficit en el Ministerio de Salud de 75 mil médicos, que es un déficit que arrastramos desde hace muchos años y esta brecha que necesitamos cerrar porque además necesitamos que la salud salga a la comunidad, que se pueda atender al paciente con COVID en su domicilio también, que podamos crear centros comunales de atención donde además pueda llegar el oxígeno que no llega en este momento como parte de una estrategia que debe ser integral. No debemos esperar que lleguen a los hospitales, es más, en los hospitales además de las camas UCI hay que... Reiterando que este es un bloque...